A ver si se sabe algún pedazo Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Tu amor es como un nido que va creciendo Cuando yo vuelva a escribir esta canción en la próxima vida Les juro, les prometo que el coro lo voy a poner ahí Porque no lo hice así Y la gente es la que sabe donde va el coro Así que Está grabada en un disco que se llama Vida Loca Ni modo Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Y para mantenerme en mi pecho Y para mantenerme vivo Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a pasar Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Ahora sí Tu amor es como un nido que baña el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Y si te vas a marchar 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 Un aplauso para ustedes mismos En el piano directamente del municipio de Centro Habana El maestro Guanchi El aplauso, venga Y si te vas a marchar Y si te vas a marchar Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a pasar Y si te vas a marchar Tu amor sincero Voy a hacer a la luz de nuevo Mi universo Tu amor es como un río Es como un rebolino que va a crecer Tu amor es que el perfume trajo el viento Si te vas a marchar, si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Llévate antes mi cuerpo Llévate antes mi cuerpo No, no, no Llévate antes mi cuerpo